Se me apagó la luz Ah cabrón, una luz Ay ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Ay, ay güey Se me apagó la luz Y se vio una luz al fondo ¿Y se vio una luz? Sí Vamos a compartir Regalenme 30 compartidas Ya están suficientes conectados 1, 2, 3, compartan, compartan Compartan, compartan Vamos chicos, compartan Ayúdenme, ayúdenme Sí chicos Pero no te contestó? No, no me contestó nada güey Yo volteo porque ustedes voltearon A ver vénganse Buenas noches Buenas noches Karina, ¿es él? Sí, sí es el mismo No mames, ¿fue lo que pasó? Sí, sí Sí, es él güey No mames Alexis, vele la cara Vele la cara Buenas noches No seas mamón